Bueno, y la presidenta Sheinbaum informó que hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha dado más información. Seguimos sin saber bien a bien qué pasó en el operativo que derivó en la detención de Ismael Elmayo Zambada y uno de los hijos del Chapo Guzmán. Hay una nueva notificación. Nosotros estamos esperando... ...hoy.